¡Atención! ¡Tos, dos, sí, sí! ¡Chumbulú! ¿Qué pasó mi amigo el Toro Blanco? ¡Bienvenido al show de Paeso Chumbulú! Oye, ¿con quién estás ahí que yo no lo distingo? ¿Yarén? ¿Cuál es cuál? ¡Qué guarnito! ¿Quién tú eres? ¡Yo soy Yaret! ¡Yarén! ¡Y tú eres Yadiel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo quiero escuchar! ¡Yahani, mi amor! ¡Yahani! ¿Cómo estás? ¡Saluditos, Yahani! ¡Oye, qué contento estoy de que estés acá conmigo y con su papá! ¡Vamos a hacer una entrevista bien divertida a su papi el día de hoy! ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo va todo por allá con la cuarentena? ¡Cuéntanos un poquito! ¡Todo bien, todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno! ¡Por lo menos estamos con salud y esperando, pues, que se reanude todo para que volvamos al fútbol rápido! ¡Claro, claro! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Hoy vamos a tener bastante premio, Rolando! ¡Tengo unos patrocinadores que son lo máximo! ¡Y vamos a tener un pequeño brevecito! ¡Y vamos a comenzar entonces con la entrevista! ¡Muy bien! ¿De dónde viene Rolando? ¿De dónde viene Rolando? ¿De dónde viene él? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¡Cuéntanos un poquito sobre eso! Bueno, eh... Para mí hay un secreto que... Que me crié en San Joaquín, en el barrio de San Joaquín Estoy muy curioso de ahí, ¿no? Pero... Cada vez que estoy en el país... Publicando... Ya que... Y... Y... Y de allá, ¿no? Ya... Mucho orgullo de... Ver en San Joaquín ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, sí, sí, sí! De hecho, pues... Hemos estado en alguna actividad... Cuando viene ese diciembre... En San Joaquín, en el... En el estadio más lindo del fútbol... El estadio de Coiba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí! Ahí tuvimos lo posible también de jugar... No sabíamos si éramos las pelotas... O éramos un jugador... Pero ahí tuvimos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Chévere, chévere! ¡Tuvo muy bueno eso! ¡Muy bien! ¿En qué colegio estuvo Rolando Blanco? ¿En qué colegio? Me imagino que estuviste... En la Serie Lobo de Martín... De U, ¿no? A ver, cuéntanos, pues... No, no... Mi colegio fue en el de San Joaquín... En el de Las Cañas, Villalás... Ok... Ahí empecé los estudios... De ahí... Pasé por el... Por el... Instituto Solores Mocote... Luego... De ahí... A dar... Un curso rápido... En el de San Joaquín... Ok... Muy bien... Ahí vimos tu vida escolar... ¿Verdad? Siempre para nosotros es importante la vida escolar... Porque... Tenemos muchos recuerdos... De cuando éramos niños... De las cosas que hacíamos... De las travesuras... ¿Tú te acuerdas el nombre de tu maestra de primer grado? ¿Tú te acuerdas? ¿El nombre de qué? De tu maestra de primer grado... ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo la de Kinder... A ver... ¿Cómo se llamaba la de Kinder? Migdalia... ¡Migdalia! Ok... Oye... Muy poca gente se acuerda... Por eso te hice esa pregunta... Muy poca gente se acuerda... La gente tiene uso de razón... De segundo grado... Casi para adelante... Pero mira... Te acordaste... Te acordaste... Muy bien... Rolly... Cuéntanos... Esa travesura... Esa travesura de niños... De las que más te acuerdas... Que de pronto... Pues... Tu mamá te regañó... O tu papá... Y tuvo trascendencia... Cuéntanos esa travesura... Son bastantes... Tú sabes que uno cuando estaba... O sea... Cuando uno estaba pequeño... Uno hacía bastantes travesuras... Ajo... En lo que me acuerdo así... Que ahí mismo en Irlanda... Yo vivía en San Joaquín... Había una charquita... Viste... Ok... Una charquita... Y ahí nos metíamos... Nos metíamos... Ese era la... Ese era el parque acuático... De nosotros... Eso sí... Cuando salíamos... Nos daban palos... Porque salía el chocolate... Me imagino... Salíamos ahí... Salíamos... Era ella... Tú sabes... Está buena esa anécdota... Está buena... Oh sí... Muy bien Rolly... Ahora... Vamos a entrar un poquito... En el ámbito del fútbol... Cuando comienzas tú de niño... En el tema del fútbol... Se jugaste... Sacudos... Se jugaste mosquitos... ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer equipo infantil? ¿Tu primer equipo infantil? Ajá... ¿Dónde tú jugaste? Bueno... Era una... Como si fuera una escuelita en San Joaquín... Ok... No recuerdo muy bien el nombre... Pero... Ese fue... Ese fue mi primer equipo ahí... De ahí tú sabes... La Rotaria... La Rotaria... La Rotaria... Que si no pasaba por la Rotaria... No... No... La Rotaria... ¡Hasta Chupulú! ¡Hasta Chupulú! ¡Hasta Chupulú! Sí... Pero Chupulú era muy bueno... Entonces... Chupulú tenía que irse... Para los barrios... En donde él podía ser un poquito... ¡Hasta Chupulú! Y ahí entonces... Chupulú... Eh... Eh... Podía jugar... Imagínate que yo jugué a Rotaria... Y que fue a Bellavista... ¡Imagínate! ¡Ayala! ¡Imagínate! Esa es historia... Para que tú te la haces... ¡Oh sí! Sí, la Rotaria... La Rotaria... No podía faltar... ¿Alguna vez jugaste... Ya después más joven... En... En la Liga de... San Antonio... Tocumen... ¿Jugaste en esa? No, no, no... No, no... ¿No jugaste en esa? Víctor Hernández... Tampoco... No, no... Acuérdate que yo estaba más... En mi área... De San Joaquín para arriba... ¡Me imagino que en la Liga Italiana... ¡Sí jugaste! ¡Claro, claro! Tú sabes que... ¿Cuál era tu equipo ahí? ¿Has tenido que haber jugado... El Coiva... Bueno... Para el Coiva... El Coiva... Siempre jugaste para Coiva... Nunca jugaste para otro equipo... No... Sí jugué para otro equipo... Pero degusté con el Coiva... Y ahí jugué una vez para... Para... Un equipo que se llamaba... Los Benjamin... Ok... Buena Liga... Competitiva... Fuerte... Sí... La de Veterano... Y la Abierta... Las dos son buenas... La de Víctor... Y tú sabes que es la mejor Liga de Panamá... ¡Sí señor! ¡Sí señor! También lo dice... El Camacho... El Camacho... El Camacho... El Camacho... Sí señor... Claro... La mejor... Muy bien... Ahora Rolín... ¿Cuándo debutas tú... Profesionalmente? ¿Cuándo debutas tú profesionalmente... Y con qué equipo? Cuéntanos un poco sobre eso... Profesionalmente con el Tauro... Creo que fue en el... Dos mil... Ocho o nueve... Por ahí no recuerdo muy bien... Un partido con el Veragüense... Ok... ¿Estamos hablando de... ¿Estamos hablando de Anapro? ¿O estamos hablando del EPF? No me acuerdo... No sé si era del EPF o Anapro... 2008... Creo que era del EPF... No me acuerdo... No me acuerdo... Anapro... No sé... 2008 o 2009... Yo creo que... Sí... Esa no va a quedar ahí... En el tapete... Para despejarla... Con Veragüense... Con Veragüense... Sí... El técnico era... El profe Mancilla... Difuto que fue de casa... Así es... Él fue quien me hizo debutar... Profesionalmente en el Tauro... ¿Comenzaste como delantero... Como ahora? ¿O comenzaste en alguna otra posición? No... No... Ya cuando debuté profesional... Ya era delantero... Pero empecé en la sub-15 del Tauro... Empecé jugando volante... Volante por fuera... Luego... Pasé y que... Inventando jugando en contención... Me fui con Roa directa... No, no, no... Y ya de ahí... Dorian López... Me puso igual delantero... Y ahí me quedé... Oye... Dorian López... Ese es mi profe... Sí... Dorian López... Dorian López... Un interminable... Él fue profe mío... En una entidad bancaria... Tremendo... Sí... Tremendo... Él la pone el palito siempre... Qué bueno que es... Qué bueno que es... Sí... Ok... Vamos prosiguiendo... Entonces... No me dio... El palito siempre dice eso... Sí... El palito... Puedes ponerle al palito... No me complique... Sí... Sí... Así... Tú sabes... Así mismo... Sí... Ok... Por ahí está... Por ahí está mi amigo... Eh... El... ¿Cómo se llama él? El... Jairo... J... J... Jairo Jiménez... Ah... Jairo Jiménez... Jairo... Sí... Un abrazo... Dice que no te dijo... Hola... No me dio... Jairo... 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 Abrazo Jairo... Seguimos entonces... Rony... Después de ahí... Después del Tauro... ¿Dónde vas? Cuéntanos un poco ahí... Bueno... Después del Tauro... Me fui a Guatemala... A un equipo que se llamaba... Juventud... Se llama... Juventud Retalteca... Ahí estuvo unos meses... De ahí volví a... A Panamá... Y ahí fue donde... Ingresé al Chorrillo... Que el profe Mancilla me llamó y... Firme con el Chorrillo... Ok... Ahí ya... Carti... Ahí prácticamente es donde... Sales campeón con Chorrillo... ¿Cierto? Correcto... En el 2011... Sí, sí, sí... Lo recuerdo muy bien... Lo recuerdo muy bien... Tremendo partido... Eh... Luego te vas... Creo que Guatemala dejó comunicación... No... Luego de esa final... Me voy a Slovakia... Me voy a Slovakia... Ahí tuve año y medio... Luego volví al Chorrillo... Luego volví al Chorrillo... Nuevamente salimos campeón... De ahí me voy a... A comunicaciones... De ahí voy a comunicaciones... Voy allá... Salgo campeón dos veces con el equipo... Hubo dos años allá... De ahí vuelvo nuevamente al Chorrillo... Salimos campeones... De ahí salí a... No, no, no... Perdón... Miento... De comunicaciones... Pasé a esa prisa... Pueden pasar por esa prisa también... Claro, sí... A esa prisa... Cuéntame un poco... ¿Por qué crees... Que el futbolista panameño... Va y viene... Va y viene... Va y viene... ¿Qué crees tú que pasa? Bueno, yo pienso de que... De que... Por ahí a veces... Son muchas cosas... Por ahí de repente no te dan la oportunidad en un club... Y obviamente... El fútbol es el rendimiento... ¿No? Ya después tiene que volver a... A donde pertenece... O... O eso... Pero yo creo que... También me ha pasado... Porque... Ha pasado también... Hay otros temas que pasan... Porque no tiene la... La madurez... La fuerza mental... Y empiezan a extrañar cosas que... Que lo hacen volver... Si seguimos hablando de eso... De tus compañeros... ¡Venemos para toda la tarde! Sí... Claro, claro... Tengo para toda la tarde... Pero sí... ¿Crees tú que después del Mundial... El futbolista panameño... Va a tener... O ha tenido... Más oportunidades... Afuera... Yo he visto poco de eso... Poco, poco... La verdad que sí... Poco... La verdad que muy pocos... Después del Mundial... Como tú dices... Han salido muy pocas... Oportunidades... Pero bueno... Toca seguir... Trabajando... Y... Y sabemos de que... Como siempre lo he dicho... Somos Panamá... Y tenemos que trabajar... El triple... Para poder... Para poder salir... Y mantenerlo... Es totalmente correcto... Totalmente correcto... Cuéntanos un poquito... Tú tuviste... En el Viejo Oriente... Este... Eh... No sé si fue... Por Dubái... Por allá... Tailandia... 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 Cuéntanos un poquito... Te fue muy bien por allá... Rompiste por allá... ¿Qué tal eso por allá? La... La cultura... El fútbol... Bueno... Sí... Una... Una cultura... Totalmente diferente... A la que estamos acostumbrados nosotros... En el tema... Alimento... Eh... De todo un poco... El fútbol... La verdad... Tú sabes que el fútbol... Bien... El fútbol... Rápido... Dinámico... Pero sí... La verdad... Una... Una muy bonita experiencia... Que... Que me hizo... Que me hizo conocer muchas cosas... ¿No? Muy bien... El Chepe Bomba... Está en sintonía... ¡Saludos Chepe! Hoy soy yo... El periodista Chepe... Hoy soy yo... Para que sepas... Mentira no es... Ok... Todo no puede ser felicidad... Rolly... Voy a preguntarte algo... Voy a poner una musicita... Claro... ¡Ajá! Por ahí estaba comentando... En una foto... Que yo puse... Para el... El tema del inicio del live... Un amigo me comentó... Que le preguntara... Que dice que... ¿Por qué tú botas tanto coles? Yo... Yo no... Yo le pregunté... Me reí... Yo tengo mis propias conclusiones de eso... Pero... Pues... Coméntanos tú... ¿Qué piensas de eso? A veces yo siento que a veces uno la puede meter... A veces no... La gente tampoco se acuerda cuando tú la metiste y todo brincaba... Nadie se acuerda de eso... Entonces... ¿Qué opinas tú sobre eso? Danos... Danos tu opinión... No... Tú sabes que... Eh... Cada fanático tiene su opinión... Tiene su opinión... Tú sabes que... Que... Que jugador no ha errado gol... Han errado... Han errado... Los más grandes... Entonces... En ese tema estoy tranquilo... Porque sé que... Que son cosas que pasan en el fútbol... ¿No? Son cosas que pasan en el fútbol... Gracias a Dios... Eh... Así como... Como he errado... Normalmente... He hecho... Muchísimo gol... Entonces... Eh... Por ahí... Eh... Una opinión de... De... De la gente como... Como fanático que se respeta... ¿No? Correcto... Vamos a seguir ahí... En ese... En esa polémiquita... El tema... El tema de bolillite... Amigo bolillite... Yo... 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 Yo decía... Yo siempre decía... Que hasta mi abuelita... Me llevaba al mundial... Después de ese excelente proceso... Que Julio... Formó... Esa es mi opinión... Esa es mi opinión... Pero... ¿Qué pasa con bolillo? Tuviste algún tema... Eh... Hubo alguna ruchita... No lo sé... Tu estabas en buen momento... Tu eras el mejor delantero... Ese tiempo... Afuera... Por mucho tiempo... Y no contaba contigo... Y no te llegó al mundial... Tu vienes de ese proceso... Y te excluye... Cuéntanos un poco... Sobre eso... No... Es como tú dices... Si... Pasó eso... Con el profe bolillo... Nunca tuve nada... Ni un... Ni un... Ni un tema personal... Incluso... Dos o tres días antes... Me da la lista del mundial... Me... Me llama... A los entrenamientos... Y uno obviamente... Motivado... Y ya cuando se da la lista final... Uno se lleva esa sorpresa... Pero... Pero yo... Siempre tomo la cosa por el lado positivo... Yo... Yo por esa parte... Vi el lado positivo... Eso me ayudó... Eso me ayudó mucho a... A... A fortalecerme mentalmente... ¿No? Y a seguir trabajando... Y... Y... Aún no... No pierdo la esperanza... De que... De que viene otro para Panamá... Y poder estar ahí... ¿No? Así mismo... Así mismo... Yo creo que ya... Estás entrando nuevamente... En la convocatoria... Estás en el trabajo... Y vas a tener esa oportunidad... Pues... De... Nuevamente poder... Ver si pasamos... Y... Y el técnico cuente contigo... Eso... Eso siempre es importante... Por ahí están preguntando... Que si quieres volver a Costa Rica... Al Zapriza... Al monstruo morado... Que es el equipo de Costa Rica... El Zapriza... Es el equipo de Costa Rica... Cuéntanos un poco sobre eso... El monstruo morado... Así como tú le dices... Mucho cariño y respeto... Siempre para... Para el club... Y... Siempre lo he dicho... Que... Que si se da la oportunidad de volver... Sería... Sería lindo... No... No... No le cierra las puertas... Ahí... Tuve la... La bendición de ganar un título... Tengo el cariño de la hinchada... Y... Y como te digo... No... No se le cierra las puertas a Zapriza... ¿Dónde se quiere retirar el tono blanco? ¿Por el Chorrillo o el Tauro? Bueno... El Chorrillo no existe, hermano... Bueno... Pero lo dije por el... Lo dije por... Por la... Porque garras las ratos ahí... El municipal... ¿Cómo? El municipal, ¿no? ¿Y a dónde? No... El municipal no es... Se llama... Universitario... Universitario... Universitario ahí... ¿Te quieres retirar ahí... O te quieres retirar el Tauro? Vamos a ver qué pasa... Todavía no he tomado esa decisión... Ya cuando... Ya cuando llega a mi cabeza... Ya sabré dónde... ¿Dónde lo voy a hacer? Sí... Después... Hay muchas cosas que van a decir... Sí... Pero tú tienes... En tu corazón... Tú siempre tiras... Un pa' uno más... ¿Qué pa' otro? No... Como tú dices... Yo gané título con el Chorrillo... Bueno... Ahora universitario... Pero... Pero para mí hay un secreto... Que yo soy hincha del Tauro... ¿No? Soy hincha del Tauro... Y de chico... Siempre he sido hincha del Tauro... Y... Y también que me formé ahí... ¿No? Ok... Vamos a hablar un poquito del fútbol... Y... Vamos a entrar en una dinámica... ¿Tú veías bastante cómica... Tauro? Vamos a ver... ¿Cuál me acuerda? Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Mira... Yo te voy a poner... Una musiquita... De... Unas cómicas que a mí me gustaban... Que son unos clásicos... Y yo creo que tú puedes saber... Vamos a ver... Pon atención a esto... ¿Ya te dije mucho? O sea... Me mataste ahí... Me mataste... Me mataste ahí... Ok... Te maté ahí con esa... Vamos con esto... Vamos con esto... ¡Vamos con esto! Una tengo que pegar... No me puedo ir en blanco... ¡Ah! ¡No me puedo ir en blanco! No me puedo ir en blanco... Vamos a ver con esta madre... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero tú me estás poniendo una cómica... ¡Ay, chala! ¡Qué locura! ¡Ey! ¡Pero está todo facilita! ¡Facilita! ¡Esos son de nuestro tiempo! ¡Tú estás ahí! ¡Eso es más vio que la palabra! ¡Ay, chala! ¡Tú tienes 33, ¿no? Tengo 30, hermano... ¡Ay, chala! ¡Ah, no! ¡Para qué hay que ponerte! ¡Ahí la están diciendo! ¡Es tónderca! ¡Ay, chala! ¡Tiene mi tiempo! ¡Los gata ya no! ¡Tienes que salga de tu tiempo! ¡Sí, yo ya está claro! Vamos a ver si te puedo poner una de tu tiempo... ¡Viene, Pavel! Mira, si tú vas a adivinar esto, yo creo que terminamos... ¡Vamos a ver! ¡Cómo no, hermano! ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball Z! ¡Dragon Ball Z! ¡Dragon Ball Z! ¡Ay, ay, ay! ¡Premeto! ¡Ahí sí estamos hablando! ¡Sí! Y la anécdota de Dragon Ball Z es que... ...la daban como a las 3... ...3 y algo... ...y a las 4 todo terminaba y a virrear. ¡Créeme! ¡Así mismo! ¡Era así mismo! Terminaba de vela y a virrear. ¡Tienes Eri! ¡Y más! ¡Sí, sí, Eri está viejito! ¡Tiene como 38! ¡Por fin! ¡No, hombre! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Para ver! ¡Le voy a poner esta para ver si tú te acuerdas! ¡Esta era! ¡Bastante! ¡Tiene que saber! ¡Pobre muchacho! ¡No lo dejaban ver televisión! ¡Ay, Dios! ¡Es, amigos! ¡Es una producción de lenguaje! ¡No lo instale a la televisión! ¡Ah, pero ya tú sabes que eso ya es otra cosa! ¡Un clásico! ¡Cómo no! ¡Es un clásico! ¡Un clásico! ¡Pero no me has dicho cuáles! ¿Quién? ¡A Warner Bros, Bobboni, su enter! ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Ya te voy a poner esta última para ver! ¡Para ver si... ¡No, esto era fútbol, amigo! ¡Para ver si le metes un buen gol! ¡Para ver si le metes un buen gol! ¡Para ver si le metes un buen gol! ¡Vamos a ver! ¡Allá van! ¡Eso que es Thunder! ¡Eso que es... ¡No te acuerdas! ¡Eso ahí! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! Mira, eso eran los halcones galácticos! ¿No te acuerdas que eran unos... ¡No te acuerdas que eran unos que eran niños de cobre! Y había un mamá con el papá de plata y... ¡No, Joel! ¡Y que fue como los hizo! ¡Mira, Joel! ¡No, Joel no veía ni cobre! ¡Qué locura! ¡Mi televisión tenía a ese Joel! ¡Silver! ¡La gente está activa! ¡La gente sí está clara! ¡La gente está clarita! ¡La gente está clarita! ¡Chuso, quizás somos a Yaren! ¡Chuso, siempre se me olvida! ¡Qué lío! ¡Llámate a eso! ¡Los clíos hemos metido acá! ¡Yaren! ¡Vamos a hacer una de las hijitas con ellos ahí! ¡Venga acá! ¡Llama a tu hermano! ¡Jabiel! ¡Jabiel y Yaren! Oye, ¿le gusta el fútbol? ¡Tiene la calidad de los tardías! ¡Lo he estado viendo! Sí, a todos los días el fútbol. Pero hay uno que es más encarador que el otro. Hay uno que... Sí, sí, sí. Ponte para acá tú, ve. Ponte para acá. Ya ponla ahorita. ¡Es mi amigo! ¡Miren! Espérate, 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 espérate. ¡Eso! ¡Eso! ¡Atención! Yo voy a poner una musiquita que a ustedes les gusta. ¿Sí? Ustedes me van a decir cuál es que van a meterle un bailecito ahí para ver. Vamos a ver. ¡Atención! ¡Clarita! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brasos del niño! ¡Brasos del niño! ¡Brasos del niño! ¡Oye! ¡Chuchubá! ¿Le gusta Chuchubá? ¿A qué niño no le gusta Chuchubá? ¿Qué? ¡A todos! Oye, ¿cómo le van el fútbol a ustedes? Yo. ¿Quién es el goleador? ¿Quién es el goleador? Yo. ¿Los dos? ¿Quién es el que hace la chilena de Cristiano Ronaldo? Yo Ya te he visto con esa, te sale bien Buena chilena Yo por el que golié ¿El que golié te fuiste tú? Está bien, está bien eso, muy bien Oye, esto lo tuvo Estuvo bueno lo de las cómicas Ahí te faltaba un poquito más de televisión Yo veía, yo veía Está con mi cazón para allá atrás Ok, Toro Toro, yo quiero que tienes Un consejo a la niñez Un consejo a la juventud De cómo se logran las cosas Tú has perseverado en lo que has hecho En tu carrera futbolística Y yo quiero que le dé Ese aliento a los niños, a los jóvenes Muchos se ven reflejados En lo que tú haces Y es importante Pues que ellos sepan Cómo se dan las cosas Cómo se ganan las cosas Cómo se lucha En tu tiempo No era fácil Estar en un equipo No era fácil hacer una selección Yo creo que en estos tiempos Es un poco más fácil Cuéntales un poco De eso Y dales un Un buen consejo a todos No, primero que todo Que se enfoquen en sus estudios Eso es fundamental Que se enfoquen en sus estudios Y cada vez que van a hacer algo Que se lo presenten a Dios Yo creo que Que eso es Eso es lo primordial Lo primordial Lo otro Que luchen Que sigan luchando Que no bajen los brazos Por ahí cuando no salen las cosas Bajan los brazos Bueno, decirles que no bajen los brazos Y como te dije Lo primero Que tengan la fe en Dios Que en algún momento Llega la oportunidad Solo que cuando Cuando lleguen Como dice El tren pasa una sola vez Y hay que Hay que montarse Entonces En lo futbolístico Así también Seguir luchando Nadie Nadie te va a regalar nada Entrenate fuerte Alimentate bien Y tener mucha disciplina Mucha disciplina No No hacer cosas que Que tú sabes que el futbol Después te lo va a cobrar ¿No? Entonces Eso Ese sería mi consejo Sí Hay que Hay mucho de eso En este tiempo Que Bueno La juventud a veces Se sale un poco de la línea Las otras cosas Nos resultan Más llamativas Y nos resultan Más importantes Que Que las cosas buenas Que el deporte Que el futbol Hay muchas distracciones A veces la tecnología Malos 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 consejos Malos 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 Que te tales Te tales Haces un poco De todo eso Y Como tú bien dices Pongerlo todo En manos de Dios Que lo más importante Si haces eso Pues Los demás Yo creo que vienen Por añadidura Exactamente Así mismo es Muy bien Roli Antes que te vayas Quiero Hacer La dinámica De los premios No tengo varios Conocinadores Pero los que van a regalar Hoy Son tres La Chanting Burger Cuando vengas Por el oeste Te voy a invitar Para que nos comamos Esa hamburguesa Lo máximo Delicioso Chanting Burger La Chanting Burger Buenísimo Ellos van a regalar Hoy Una Cheeseburger Con papa Ok El otro Patrocinador Jeremia Chef Jere Chef Tienen que seguirlos A todos Él hace unos Dulce Espectacular Hace unos dulces Maravillosos Y Los chicos De Spring Ellos Hacen Este tema De souvenir Sueltes Tazas Ellos hacen De todo esto Y Son patrocinadores Oficiales Chumbulú Hacen algunos Artículos Promocionales De Chumbulú Ellos van a regalar Una taza Personalizada Tengo Tres Tres Primerito Tienen que seguir Las cuentas Todas las cuentas Igual Rumba Mercado de Promociones Opeas de Panamá Jerem Chef Tecnologías De web También Se me estaba olvidando Ellos van a regalar Un reloj Ellos tienen De todo Lo que corresponde A tecnología Micrófono Audífono Teclado También Fue En la casa En fin Ellos van a regalar Un reloj Primerito Tienen que seguir Todas las cuentas Todos tienen que seguir Las cuentas Vamos a regalar El primer premio Vamos a dejar ese premio En el área del oeste Que son Las hamburguesas Muy bien Tienen que ir A la cuesta El primero Que mande Un directo A la cuesta La Chanting Burger Atención Y coloque Dos De las hamburguesas Que ellos hacen Ellos hacen bastante Tienen que mandar un mensaje Ya Con dos De las hamburguesas Que ellos hacen Manden su mensaje Manden su mensaje Eso Manden su mensajito Y Se van a ganar Su hamburguesa Ojalá sea del oeste Para que sea más fácil La entrega Muy bien Atención Que ahorita Me van a estar diciendo El ganador Vamos con el segundo El segundo Los amigos De tecnología Del web Ellos tienen En vivo A todo Para más En el tiempo De pandemia Así que tú puedes Pedir lo que quieras Atención Tienes que ir A la cuenta De tecnología Del web Pasa la cuenta De ellos Y Mencionas En el directo Cuatro De los productos Que ellos Auspician Que ellos Venden Cuatro El primero Que entra en directo De tecnología Del web Lo siga Y mencione Cuatro De los productos Se estará ganando Un maravilloso reloj Bello Con los amigos De tecnología Del web Vamos a ver Si ya tenemos A los ganadores Ajá Nairali Saludos Nairali Oye Nairali Vivía Nairali Valencia Nairali Vivía en San Joaquín En Erza Sí Sí Nairali Saludos Saludos La calle principal Era la yega A la derecha Un poquito más adelante Amigo Nairali De la escuela Toda la vida Saludos Nairali Ok Ya tenemos El ganador De tecnología Del web Vamos a ver Atención Vamos con el otro premio Los dulces De quien Yeremia Va a regalar Un rico Brownie Con nueces Ese que está Diciendo Fina Excelente Atención Vayan a la cuenta De Yeremia Hay que seguir Todas las cuentas Y comentan En el directo Los Cinco dulces Que él ha realizado En esta cuarentena Tiene que meter Ese Verificar Y Ahí van a tener Que indicar Su respuesta Ajá Muy bien Ya digo entonces La trivia Para el dulce La trivia De tecnología Del web La trivia De la chanting Burger Y ahorita Voy a hacer El de La taza De los amigos Pri Ex Muy bien Toro Bueno Yo te quiero dar La gracia Por Haber aceptado Por esta entrevista Espero les haya gustado A todos Tus seguidores A todos Los amiguitos Aprendimos un poquito De la historia Del Toro Blanco También fue Un poquito De Tema de la infancia Su carrera Fulística Tipo también Que no veía Mucha cómica Jamás veía Bokú Yo veía Sino que Me estaba preguntando Unos tiempos Que Unos tiempos Unos tiempos Vieditos Y De 30 De 35 Había 5 años De diferencia Saludo Ahí A mi abuelo De San Joaquín Ajo Saludo 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 Es un abrazo A la abuelo Ya viene el día Del padre Ya viene el día Del padre Tecnología del web Tiene cosas chéveres Para comprar Print Va a tener Arreglos personalizados Jeremia Puede hacer un dulcecito Chévere Ahora viene el día Del padre Y espero Sigan las cuentas Para que Puedan Adquirir Todo lo que yo Sobre Bueno Toro Como te dije Muchas gracias 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 por Ajá Ya me mandaron Los ganadores De tecnología Del web Ahorita lo voy a decir Gracias Toro Por esto Espero que vayas Muy bien En tu carrera Lo que resta Que es bastante Sé que vas a tener El éxito De la selección Que tanto anhelas Lo has tenido Pero va a ser Va a ser mejor Lo sé Y bueno Pues para lo que Para lo que dice El tema De los goles Yo sé que la que viene Tú la vas a meter Por favor Eso Así es Así es Así que pues Bueno entonces Me estoy despidiendo Contigo Yo voy a continuar Para la temática De los premios Y Saludos Otra cosa Saludos a Mariahani Saludos a A los bebés Y estamos entonces En contacto Después con ustedes Rolando el Toro Blanco Jugador de la selección De Panamá Actualmente Stronger La está reventando Ayer ya casi Es boliviano Si ya casi es boliviano Ya no quieren Como boliviano Ya no lo pueden Nacionalizar Para la selección Como lo quieren allá Gracias a Dios Gracias a Dios Que estén muy bien Y nos vemos En la próxima Dale hermano Bendiciones Chau chau Bendiciones Amén Chau